Bueno, listos, preparados, dando gloria a Dios porque nos está dando un clima sabroso, muy bueno y el grupo de jugadores pues está mentalizado para lo que viene el partido de antevida. Bueno, un partido que tiene que modificarse rápidamente e incluso implementarle un extra a los jugadores por lo que significa este juego ya entre el equipo de la última en la tabla. Sí, todo pasa por la actitud, por la disposición, el hecho de poder hacer bien las cosas y ese extra pues evidentemente lo van a dar ellos. Bueno, un clima como usted dice que va a influir también en el espectáculo. Esperemos, también la cancha, el clima, el entorno. Estoy creyendo y pensando que este miércoles Tela se va a vestir de amarillo y ojalá que sea así. Bueno, ¿puede definir posiciones directas este partido? Sin duda, pero por sobre todo vamos nosotros partido a partido, vamos a hacerlo bien para intentar sumar. ¿Ya va a tener listo a Wilson Prado que ya le llegó el pase? Sí, ya está pronto, ojalá que en las próximas horas pues se nos haga llegar también su carnet. Bueno, y con esto, si se llega a las próximas horas, ¿está listo para debutar mañana? Esperamos tenerlo, yo creo que sí.